Tecnológico, luz de la ciencia, plataforma para el porvenir. Con la técnica, cortas conciencia, para darnos feliz de venir. Por la década de los cuarentas, manantial de la ciencia brotó. En Durango y Chihuahua se llentan, que el venero a la seda pagó. En el norte, en el sur y en el oriente, institutos florecen doquier. Esparciendo también del poniente, el aroma sutil del saber. Tecnológico, luz de la ciencia, plataforma para el porvenir. Con la técnica, cortas conciencia, para darnos feliz de venir. El sistema de los tecnológicos, el espíritu crítico creó. Generando los métodos lógicos, con los cuales mi logro sañó. Investiga, proclama con vida, de la ciencia el saber superior. En la forma, me da la vida, entregándole un mundo mejor. Tecnológico, luz de la ciencia, plataforma para el porvenir. Con la técnica, cortas conciencia, para darnos feliz de venir. Con la técnica, cortas conciencia, para darnos feliz de venir.